¿Estás acompañada? Contame. Sí, Mariana, porque bueno, te decía, ¿no es cierto? En este Instituto Politécnico Superior están los medios de todo el mundo. Han venido periodistas de Estados Unidos, de Brasil, de agencias internacionales. Y la gente, los directivos de acá nos paran de venir y contarnos. Estamos con Viviana, que le voy a decir si amablemente se puede acercar. Viviana es subdirectora, ¿verdad? No, soy regente del turno mañana. Viviana fue profesora de los chicos en cuarto y quinto año y los conocía muy bien y sabe todo lo que han hecho también por este instituto. Está escuchándote, Mariana. Hola, Viviana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te agradezco que nos estés atendiendo. La verdad que lamentamos tanto este hecho tan doloroso. Me imagino la conmoción que tienen ustedes, que los han conocido, que no son nombres y nada más, son personas con familias. Y vos estuviste de alumnos, o sea que me imagino lo que estarás sintiendo. Contame un poco cómo eran ellos y cómo les llegó la noticia. Bueno, ayer a la tarde la noticia llegó a través de un llamado que se recibió en la regencia de Infobae, que preguntaban si había algún contingente de alumnos en Nueva York. Bueno, nosotros nos tratamos de informarnos rápidamente dentro de la institución y sabíamos que alumnos no eran. Con el correr de las horas, se llegó, llegó la noticia, perdón, que era un grupo de exalumnos. Y así fue como nos enteramos. Exalumnos de la promoción 87. ¿Vos fuiste profesora de ellos, Viviana? Yo fui profesora de ellos, de algunos de ellos, dos años, en el 86 y en el 87. Y de otros, solamente en el año 86. Qué unión que se ve que existe entre ellos y entre todos los egresados, ¿no? Porque si tenían este chat, después de 30 años, conservar este vínculo, también es llamativo. Creo que eso le pone además este condimento a la situación, ¿no? No eran cinco personas aisladas, digamos, era un grupo de amigos que estaba festejando. Y cómo el destino hizo que fueran ellos justamente los que se encontraran en ese lugar. ¿Y cómo se espera un viaje así? Terrible, ¿no? Terrible. Es una tragedia realmente, ¿no? Pero ¿es común o es un caso aislado este de esta promoción? No, creo que esta promoción ha sido un caso aislado, porque no teníamos conocimiento de que otras promociones hubieran emprendido un viaje así. Ellos viajaron ocho desde Rosario y se encontraban con un compañero que vive en Nueva York y otros que viajaba desde Boston a Nueva York para encontrarse con ellos. Qué increíble, ¿no? El destino realmente cuando mete la cola en una situación así, obviamente se lamenta cualquier pérdida, pero cuando se trata de alguien tan cercano, argentino, son cinco, ¿no? Decís, justo, yo cuando escuchaba la noticia, digo, qué increíble, ¿no? Uno siempre escucha las noticias del terrorismo, no sé, Viviana, si compartís esto, todo lo que está sucediendo en el mundo y decís qué horror lo que está pasando, pero bueno, siempre está pasando en otro lado, ¿no? Y de repente te das cuenta que es también acá, que nos toca también de lleno a nosotros. Sí, por supuesto. Yo creo que como argentinos lo vemos muy lejos y hoy nos pegó de cerca. Es más, uno de los fallecidos es el papá de una alumna de segundo año de la sede Baigorria. O sea que nos pega también a la comunidad educativa toda. Seguro. Y con respecto a las familias, Viviana, me imagino que también ustedes los conocían, que son gente con la que tienen relación. ¿Cómo están? ¿Pudiste saber de ellos? La familia de los fallecidos, no. No, no hemos tenido contacto hoy, aunque el equipo directivo sí intentó la comunicación, pero te imaginas que en esta situación por la que están pasando ellos fue prácticamente imposible. Y la asociación de exalumnos quizás puedan haber tenido algún contacto con las familias de los sobrevivientes. Y el colegio está tomando, digamos, alguna... Viviana nos comentaba antes que sos muy cercana de la familia de Cecilia, que es la esposa de uno de los sobrevivientes. Sí, sí, yo tengo un acercamiento, digamos, los conocemos y compartimos una vida social con la familia de Ariel Benvenuto. Mariana, tan implicados estaban, vos hablabas recién de que por ahí no es habitual que un grupo después de egresar después de 30 años esté participando en la escuela. El Politécnico, que es muy reconocido en Rosario, en el 2006 se cumplieron 100 años y este grupo de los muchachos que viajaron y lamentablemente algunos fallecieron, arreglaron, Viviana habrá sido testigo, se habrá enterado de esto, son todos empresarios, arreglaron el tercer piso del Politécnico desde sus ahorros, digamos, de su bolsillo. Esto me lo contaba Jorge, otra persona que estaba muy amargada, por supuesto, que trabaja, que tiene ahí en el Politécnico. ¿Sabías de esto, Viviana? Sí, no fueron ellos solos, hay un grupo grande de exalumnos que hicieron aportes personales importantes para toda la reparación del tercer piso. Eso es correcto, tu información es correcta. Igual algo en este grupo especial había, ¿no, Viviana? Que los unía para mantenerse, digamos, a pesar de la distancia, inclusive con los que vivían afuera, tan cerquita. Pero es tendencia, Mariana, ¿eh? O sea, hay que tener cierto valor adquisitivo, por supuesto, para hacer estos viajes, pero yo conozco varios grupos y yo con mis amigos tenemos la fantasía de hacer un viaje. Sí, pero es raro encontrar un... Digo, había un chat de toda la promoción, ¿no es cierto? Es raro, uno tiene amigos de la impacidad, yo no tengo amigas del colegio, pero es raro que te estés hablando con todos los compañeros del... Y ahora mucho el colegio también. Es increíble, es fácil encontrarse. Y enseguida salen los planes, ¿me entendés? O sea, sale una cena, sale de repente, sale un viaje. Y yo, a ver, ustedes dirán, vos cuando tenés 45 años, es decir, vamos con los muchachos, ¿viste? Es como, vas a una ciudad y es como volver el tiempo atrás de alguna manera. De hecho, mucha gente que no tenía dinero, Ariel... Ayudan a otros. Por supuesto, ayudaron a otros y muchos sí pudieron viajar, de los fallecidos, por el costo. Me conmueve mucho la foto de ellos con esa remera que dice libre. El viernes volvían y se juntaban a hacer una fiesta con los que no habían podido viajar. Finalmente no pudo ser. Pero se chocan con la debilidad de Isis que hace estos actos. Esto viene ya... Creo que Niza fue el primero, ¿no? Con el camión, el día que iban en Francia... Esto demuestra que no hay ningún lugar donde estemos a salvo, en ningún lugar del mundo, ¿no es cierto? Mariana, esto lo han hecho muchas veces. Y siempre hacen en lugares donde haya extranjeros también, como lo hicieron en la Rambla de Barcelona, como lo hicieron en Niza. Este es el séptimo. Entonces el impacto es mucho más amplio, porque no es nada más que a los franceses. Tiene que ver con que toma a un montón de nacionalidades. Y de esa manera tienen mucha más repercusión en los medios. Y también estamos... Faltó recordar también, yo acabo de tenerlo a la memoria, el hermano del escritor Marcelo Birmajer también. Claro, claro. Que fue apuñalado en su momento. También es otra modalidad novedosa, entre comillas, de este tipo de atacantes. ¿Quiénes son las otras tres víctimas? Entonces... ¡Gracias!